Venimos a Chusta para toda la procesión y el evento de la Virgen del Valle Buenas, ¿cómo estás? Hola, buen día Una pequeña colaboración para celebrar la fiesta de la Virgen del Valle ¿La Virgen del Valle? Aquí está pues Ok, gracias ¿Acá va a estar la Virgen? Sí ¿Cuándo sale? Sale hoy en procesión a las 15 de la noche Siete de la noche Se hace del modo y viene a la plaza Y luego viene la plaza Y mañana temprano en la procesión de la plaza ¡Genial! Están invitados Gracias La parroquia Caruana Sector Urama ¡Gracias! Es lo más lindo que tiene la parroquia ¡Genial, buenísimo! Vinimos a Chusta para toda la procesión y el evento de la Virgen del Valle Pero primero vamos a disfrutar de la playa Y ya que todo el evento comienza en la tarde Entonces vamos a relajarnos a la playita Acá tenemos los brazaletes Estos nos los dieron en la Posada Vistamar Que también está con la lancha de Nasa Colmanal De Nasa Colmanal De Nasa Colmanal ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos con Omar Nuestro fiel ayudante de la lancha Tú eres acá de Cuba, ¿verdad? Así que le vas a pedir este año en la Virgen ¡Ven! ¿Qué suena ahí gordita? como unos tambores, no los puedo evitar ¿en donde? ajá viene en la lancha ahí vienen, ahí vienen desde temprano ya ya estoy así, vamos a ver por dos días así desde acá se escuchan los tambores o sea, por ahí va una lancha ya están cantando o sea, se escuchan y deben tener una trompeta porque se escuchan desde playa, el banquito nos vamos a dar este banquete el banquete desde el banquete costoncito, ceviche es ideal para venir acá sobre todo para celebrar el día de la virgen del valle que nos regala estas bendiciones conocí a Claudia hola Claudia, ¿qué tal? ¿tú entiendes Claudia? ¿tú eres de Chuspa? no yo soy de Varinas del Llano mismo del Llano de la capital del Llano la ciudad marquesa tú eres devota de la virgen del valle yo soy devota de la virgen del valle pues yo le dije en el momento le dije sin pensarlo dos veces del valle y mi hija se llama así Teximar del valle del valle ve parece que van a ver tambores a ver si es tu celebración de la virgen ahí en el pueblo de Chuspa bueno ahí nos vemos trataremos bueno saludos para mi gente de Varinas saludos a Varinas 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 15 dolaritos de pescado buenas buenas epa Larry mira aquí le traigo el pulpo vale este es el pulpo wow si 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 pescado por mi propia persona si? ah bueno 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 gracias Larry esa efectividad empezaron por medio de la familia Izaguirre todos los 7 de septiembre le hacen un rezo un novenario a la Santísima Virgen del Valle empiecen a recitarle décima y canto verso de Fulía con con las tambores el canto de Fulía comienza más o menos como a las 9 de la noche hasta el amanecer ok cada persona los cantadores echan un verso ok en tambores en tambores si que linda este tú sabes cantar eso sabes si como no lo puedes recibir uno Santísima Virgen del Valle hoy yo celebro tu día quiero que tú me pintes toda la fortuna mía todo aquel turista que le guste la playa y no amante de la playa vengan y disfruten de esta rica playa que es muy buena muy bonita y muy sabrosa bueno el día de hoy vamos a mostrar un poco de esta playa pero si quieres conocer más acerca de esta playa vean nuestro anterior video que nadie se lo cuente venga usted para que disfrute esta bonita experiencia gracias y aquí estábamos comiéndonos el pulpito de la casa hoy sábado 7 de septiembre comienzan las festividades para la Virgen del Valle y acá en Chuspa se celebra desde hoy con los tambores ya hay muchísima gente acá en el pueblo gente de acá gente que vino para celebrar rebotos y mañana vamos a ver qué nos espera ahora caminemos un poco por el pueblo para ver qué está pasando acá estamos con Reni el cultor de la comunidad de Chuspa hola Reni qué tal hola hermana bienvenido una vez más a nuestro pueblo de afrodescendientes yo me comentaba él hace rato tradicional en la costa y eso ayuda a atraer los turistas para que vengan a disfrutar de la playa de los tambores y puedan participar en la festividad de la Virgen yo veo que acá las señoras están trayendo unas tortas bellísimas acá ofrecérselas a la Virgen ¿cierto? ¿esto por qué traen tortas? porque las tortas son de promesa ¿sabe? ¿sabe que la fe mueve montaña? y que les habló el profesor Reni Flames cultor embajador cultural de nuestro estado de la Guaira y nuestra parroquia Carhuau para Venezuela de chupa para el mundo ¡Gracias! acá paseando por chupa nos conseguimos con Luis Gerardo Carrillo Escobar aquí tengo una tambora específicamente son para tocar folia para cantarle y tocarle a la Virgen ya se le canta su cumpleaños literalmente el cumpleaños el cumpleaños se le canta completo el largo venezolano sí señor completo ¿qué otros instrumentos hay en la folia? ok hay cuatro maracas y tamboras específicamente son tres tamboras que se llaman primas cruzado y pujado pasa el tiempo vamos a la iglesia buscamos a la Virgen la traemos para acá para el mar la montamos en la lancha hacemos un recorrido una procesión en el agua eso sí señor eso lo pueden perder el día 7 de octubre es el día de la patrona nuestra de Rosario de la Virgen de Rosario entonces el velorio lo que hacemos hoy se hace el 6 en la noche cuando se amanece se saca la calenta que es una parranda por todo el pueblo ay que belleza no se saca la calenta 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 lo que es que al expresario Las traiciones no se pueden dejar. Los jóvenes tienen que continuar el mismo ritmo y continuar siempre por el mismo camino. Nos topamos aquí con el señor. Permíteme el banquito para poder hablar bien. Estamos con José Carrillo, de Anís Rumbero, alcoholes larenses. Un gusto, José. Y cuéntanos, ¿qué es Anís Rumbero? ¿Qué están haciendo en esta festividad? Mira, somos una empresa emprendedora, doctona desde nuestro país, apoyando a los que es la Virgen. Decidimos venir aquí al pueblo de Chufa, ayudar al pueblo a la tradición de la Virgen del Valle, el velorio, la noche y darnos a conocer como Anís Rumbero. Es una zona sumamente anicera, pocoso, el venezuelano es feliz, el venezuelano es contento y queremos demostrar eso, que Venezuela es Venezuela. Vengan a Venezuela, vengan a Chufa, conozcan esto, tomen Anís Rumbero, que eso es lo máximo. Está bueno recalcar que Chufa es muy seguro. Ya son las 11, 12 de la noche. Nosotros seguimos caminando, dando vueltas, dando vueltas. Chufa, la sabana, Todazana, Osma, todo lo que es la costa de La Guaira es súper segura, súper segura. Aquí se vive el turismo, la gente viene a disfrutar, viene a divertirse y la gente del pueblo hace que se respete eso, la seguridad. ¿Dónde me llevas? Vamos a la calle, que la música me lleva. La música me llama. La música me lleva. Y así comienza nuestro segundo día en Chuspa en la celebración de la Virgen del Valle. Nos levantamos bien tempranito, no pudimos asistir al paseo de la Virgen que se hace en el pueblo, pero pudimos levantarnos para ver desde la posada Vistamar, justamente el mar, y ver cómo venían todas las lanchas de los otros pueblos para la congregación de lanchas en Chuspa. Virgen de Rosario, Chuspa. Virgen de Rosario, y estamos con... Suárez. Omar Suárez. Amir Fumero. Amir Fumero. Juan Córdoba. Juan Córdoba. Luis Blanco. Servidor del Red Niflamen. Cuéntanos un poco de la organización, que nos puedes contar acerca de la Virgen. Soy colaborador, ayudo a los pescadores a buscar las flores, a adornar. Bueno, nosotros somos particionadores de la Virgen del Valle y de aquí de Chuspa. Y estamos muy contentos con el pueblo, que nos ayudó bastante. En este año fuimos un poquito más unidos este año. Bueno, agradecido realmente por el apoyo de la comunidad y de todos los pescadores en realidad. Hubo mucha unión este año y ojalá que todos los años sean iguales y mejoremos la calidad de vida de nuestro pueblo, en la comunidad, en la parroquia, y que sigamos adelante, porque es una traición que jamás se debe perder. Bueno, acá estamos con el padre. Y Ben Aquilar. Un gusto, padre. Padre, ¿qué nos puedes contar de estas festividades? Esta festividad de la Virgen del Valle, para todas las costas venezolanas, sobre todo costas del litoral y orientales, la devoción y la celebración en honor a la Virgen del Valle es prácticamente la mitad del país, la mitad de la costa. Claro que sí, en toda Venezuela. Sí. Los pescadores van haciendo las estaciones en todos los pueblos. Ya vamos con ellos, los pescadores, ya lo vamos a descansar. Ya van a ver cómo van a hacer el recorrido. Y precisamente le pedimos a ella eso, que bendiga, que proteja a todos los que vienen a visitarnos, a todas las familias de nuestros pueblos, a todos los pescadores que son los que llevan sustento a sus hogares, y especialmente que bendiga a todos los que hoy celebran como devotos a la Virgen del Valle. Amén. Muchas gracias por esas bendiciones. Dios Padre Todopoderoso, y que la Santísima Virgen del Valle, Madre de nuestro Señor Jesucristo, los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estamos muy agradecidos por lo que han hecho consigo y por los que nos desean de esta invitación Esto es muy bonito ¿Qué nos parece esto? Esta es la playa de muchos turistas de acá, yo estoy pagando trofesas Aquí por el paseo de lancha, aquí de todos los pueblos Esta actividad es muy bonita Esta actividad tiene 112 años ya de tradición Se les hacen los recorridos a las diferentes playas por aquí Cuando llegues acá al tiempo azul, segurito va a estar acá Vamos a hacer nuestro lancha De aquí ya vamos saliendo hacia Carugau Nos bajamos ahí, hacia la iglesia Y le doy la bienvenida a ustedes primero que nada Y a todos estos grupos que nos visitan todos los años Y los invito a todos ustedes y que ríen la voz De que chupa un pueblo lindo y bello De pequeños pescadores y agricultores Con un ambiente natural de río, playa y montaña Esperando a todos y cada uno de los visitantes Y les puedo decir algo que todo el que viene a chupa Hay una magia especial que lo envuelve a todos Lo confirmamos Y cuando toman el agua nuestra De diferentes especies, llámense el arroz, el papelón con limón Se convierte a ustedes en unos chusperos Y ustedes siéntense como chusperos Y todos los años Vengan ustedes y traigan otras personas Eso quiere decir que ya nosotros somos chusperos Y ahora les mostramos lo que fue la procesión de la Virgen Saliendo desde chuspa con todas las lancheros Los tambores y la fiesta que esto representa Les dejo estas imágenes Las dejo estas imágenes Chicos Laments Joos Las dejo estas imágenes 능om ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! Y ya estamos en Caruado Mano, tengo fe de que vengas a Venezuela, de que vengas a Chupa, de que vengas a la costa de Miranda y de La Guayra para que disfrutes esta, más no tengo fe Le vamos a la sabana, vamos a ver qué pasa por allá Qué bonito esta posada, por ejemplo, hace un segundo, tiene una piscina con ventanita, con fuentes, se ve súper delicto Yutube 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 ú3 Edinburgh Unfix 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 UndertPDPDPDPDPDPD